que fácil es tener un like gracias tía pero tener una ola de likes para eso tenés que elegir la mejor experiencia en internet la experiencia que te permite elegir la velocidad que a vos te conviene y la red que te da la estabilidad para capturar cada momento que te siga una ola de likes no elegís vos movistar elegí todo